Agua de limón con pepino y menta. Para preparar esta bebida necesitas Agua 2 litros Jugo de limón, medio vaso Endulzante artificial granulado, media taza Pepino, una pieza Hojas de menta, media taza Hielos al gusto El procedimiento es el siguiente Primero, pela el pepino, quítale las semillas Pon el pepino, el jugo de limón Y el endulzante artificial Por último, el agua Agrega menta y licúa muy bien Vacía en una jarra con hielos Y decora con una rodaja de pepino Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!